Y hay todo un tema, obviamente, alrededor de los hospitales. Hospitales que cumplen una misión claramente humanitaria, que están totalmente desbordados, pero para Israel muchas veces esos hospitales, en realidad, como lo han mostrado de acuerdo a sus servicios de inteligencia, dicen, bueno, en realidad en esos hospitales también, o en algunos, se esconden comandos del Hamas, o debajo de los hospitales están los famosos túneles del Hamas. Y lo que decía el portavoz que van a escuchar ahora es, bueno, la verdad es que entre o no el combustible todavía no lo vamos a permitir, porque están diciendo hace mucho que el combustible se va a acabar y por ende los hospitales no van a poder trabajar y los hospitales siguen trabajando. Algo similar a cuando Israel dice que Irán está por fabricar la bomba atómica hace 10 años, que está a 20 minutos de tenerla y hace 10 años que está diciendo que Irán quiere fabricar la bomba atómica, que está a un paso, y pasaron 10 años y, afortunadamente, Irán todavía no la ha construido. Bueno, en esto pasa lo mismo. Para Israel los hospitales todavía tienen combustible y por ende pueden seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!